¿Qué es la campaña de la municipalidad de Gastón Maldonado? En contra de la propuesta del candidato de Primero Río, cuarto Gonzalo Parodi, señaló que es una propuesta que se basa o en la ignorancia o en la mala intención. Vamos a hablar con Maldonado. ¿Qué tal Gastón? Buen mediodía. Buen mediodía Marcos. Un abrazo grande para vos y feliz día del periodista. Muchísimas gracias Gastón. Veíamos ahí la manifestación, la publicación que hiciste en redes sociales criticando duramente la propuesta de inseguridad que ha hecho Gonzalo Parodi, planteando principalmente que es una propuesta hecha desde la ignorancia. Fundamentalmente lo que venimos viendo Marcos es un grado de irresponsabilidad y de livianda para hablar de ciertos temas que son realmente complejos por parte del candidato de la UCR que nos llama muchísimo la atención y tiene algunos ribetes paradójicos. Parodi formaba parte de la gestión y la gestión y la gestión y la gestión y la gestión fue la peor de la historia de la que tengamos memoria, por lo menos en democracia, los riocuartenses. Ahora, este mismo equipo que gobernó hoy mucho tiempo, Río Cuarto, quiere volver a ese Río Cuarto. Y la verdad es que nos suenan hasta graciosas algunas de las propuestas de Parodi en relación al tema de la inseguridad, que es un flagelo, que es fruto de una situación económica y social muy compleja y que el Estado municipal, desde la sanción de la ley de seguridad pública en el mes de diciembre en la provincia de Córdoba, viene dando pasos realmente muy concretos y muy importantes a favor de la agenda en contra de la inseguridad. Entonces, cuando nosotros vemos que este mismo equipo que gobernó en Río Cuarto durante muchos años, que se sacaron las peores notas, porque la verdad que fue una gestión pésima, dejaron la municipalidad absolutamente fundida, sin obras, se tuvieron que endeudar para pagar gastos corrientes, pagaban los sueldos con ticket canasta, tuvieron que rematar edificios públicos para tapar los baches de la más gestión financiera y económica que tuvieron, ahora quieren venir a ponerse como ejemplo. La verdad es que parece un poco ridícula la propuesta de Parodi, con respecto también, por ejemplo, al tema de la rebaja del 30% de los impuestos, algo absolutamente impracticable. ¿Por qué impracticable? A menos que quiera poner en rojo el municipio y volver a desfinanciarlo, y volver a desarmarlo, y volver a esa época en la que Río Cuarto no tenía obras, no tenía progreso, no había programas, no había descentralización. A ese es el Río Cuarto al que quiere volver la UCR. Y la verdad es que nosotros, por lo que venimos viendo y charlando y conversando con los vecinos, no hay una voluntad por parte de los vecinos de Río Cuarto, gracias a Dios, de volver a ese estado de abandono en el cual nos habían dejado en el 2016. Entonces, por eso es que por ahí uno se toma la licencia de expresar alguna opinión por las redes, y bueno, después se generan este tipo de repercusiones, pero no hay ni más ni menos que una simple opinión de un vecino de Río Cuarto que ha nacido y se ha criado en esta ciudad y que la ama profundamente, y que ve con preocupación algunas vueltas al pasado que se presentan, y bueno, por eso ponemos nuestra opinión en el tapete. Gastón, ¿y cómo ve este cuerpo de policías retirados que propuso Parodi como una de las medidas en contra de la inseguridad? Bueno, parece fruto de una larga noche, una larga trasnoche, ¿no? Una propuesta surgida de alguna cosa, de alguna discusión un poco rara. Pensar que un grupo de policías veteranos que ya están visiblemente y naturalmente han cumplido una etapa en la fuerza que son de la vieja escuela de la policía, ninguno de ellos es licenciado en seguridad, como hoy sí la policía que tenemos más moderna, más profesionalizada en la provincia de Córdoba. Y la verdad que no hay cuadros ahí que vos digas, la verdad que sumaron a alguien realmente con un pergamino importante. No, es otra vez esto de volver al pasado, ¿no? Volver a una práctica policial que no tiene sentido, de volver a revisitarla en la actualidad. Nosotros lo que tenemos que hacer es plantarnos del presente hacia el futuro. Primero, modernizar nuestras fuerzas de seguridad, trabajar muy fuertemente y en conjunto como lo venimos haciendo con la Guardia Local Preventiva, que es un cuerpo civil auxiliar de la policía de la provincia de Córdoba y las otras fuerzas de seguridad provinciales, como lo venimos haciendo. Y ustedes lo van viendo también a medida que pasan los días, qué efectos y qué resultados concretos tiene este trabajo en conjunto. Anoche mismo estuvimos, por ejemplo, en un operativo conjunto con la Fuerza Policial Antinarcótico, en un allanamiento fruto de una investigación. Y así se van a ir sucediendo hechos de esta naturaleza, que son los hechos que a la gente le sirven. Que es el trabajo verdadero y concreto que podamos hacer articulando el esfuerzo desde el municipio y el esfuerzo desde las fuerzas de seguridad provincial. Esta es la realidad concreta. Entonces, nosotros lo que planteamos es, tengamos una discusión franca, tengamos una discusión seria, no le tomemos el pelo a la gente, porque la gente no es sonza. La gente no compra soluciones mágicas porque sabe que el problema de la inseguridad es complejo, difícil de resolver y se resuelve trabajando muchas horas por día y poniendo mucho empeño en la tarea que se lleva en adelante. Este equipo ya demostró, hace muchos años cuando le tocó gobernar, que no tienen empeño, que no tienen horas para trabajar, porque la verdad es que trabajaban muy poquitas horas por día y así eran los resultados que tenían en la ciudad también. ¿Temen que se quiera desactivar la guardia urbana que ustedes hace poquito tiempo pusieron en la calle? Sería un contrasentido porque la creación de la guardia local preventiva fue aprobada por unanimidad en el Consejo Deliberante y entre los ediles que levantaron la mano para eso figura uno de los candidatos hoy de un partido opositor. Entonces, nos parecería raro que fuera así. Yo creo que son manotazos de abogado Marcos que no hacen ni más ni menos que demostrar el grado de irresponsabilidad primero y de desafección por discutir realmente los temas que le preocupan a los riocuartenses, que nos preocupan a los riocuartenses de una manera seria. Pero no me sorprende porque ya nos tiene acostumbrados la oposición a este tipo de planteos absolutamente tirados de los pelos. Revisitamos siempre este viejo teorema que dice que mientras más lejos estás de la posibilidad de acceder al gobierno, más gozadas son tus propuestas, ¿no? Entonces, me parece que en esa línea se está moviendo desde la oposición. Creo que lo importante acá es, desde todo punto de vista, poder conversar con los vecinos de frente como nosotros lo hacemos, reconociendo las cosas que faltan, trabajando para solucionarlas y poniendo norte al futuro para que realmente el riocuarto despegue como lo viene haciendo desde el 2016 a la fecha con un montón de acciones realmente muy concretas y muy importantes para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Gastón, muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo grande, Marco, y un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Gastón Maldonado, secretario de Prevención de la Municipalidad, el secretario encargado de la cuestión de la seguridad del municipio, que, bueno, que critica muy duramente la propuesta en seguridad del candidato opositor de Gonzalo Parodi, de Primero Río Cuarto, que en los últimos días hizo eje en su plan de seguridad. En algún momento Maldonado dijo que algunas de las propuestas, como por ejemplo un cuerpo de policías retirados, es fruto de una larga trasnoche, eso dijo textualmente, y además acusó al candidato y a esa fuerza política de haber sido responsables de cómo terminó la ciudad durante la gestión, la última gestión radical. Le dijo que trabajan muy poquitas horas, que tienen muy poca dedicación. Esto está marcando, más allá de la opinión con respecto a las medidas de seguridad que anunció Parodi, un recalentamiento de la campaña muy fuerte, cuando todavía faltan dos semanas adelante. Hoy mismo, además, por ejemplo, Adriana Nazario denunció nuevamente ser víctima de una campaña de fake news que, según dijo ella, puede estar orquestada tanto por el oficialismo como por Primero Río Cuarto. Es decir, se está enrareciendo bastante. La campaña por lo menos está subiendo mucho el tono de la confrontación discursiva cuando faltan dos semanas para la elección. Estamos en cuenta.